Camínalo 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 Esas manos Camínalo 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 La vida Camínalo Camínalo ¡Viva! ¡Viva, señores y señores! ¡Viva, señores y señores! ¡Viva, señores y señores! En una rumba todos los romperos decían así ¡Viva, señores y señores! 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 Ahora es, ya ve que rumbero bueno, ahora es Oye como veo, ahora es Rumbero, rumbero, rumbero La rumba la traje de Nueva York, tú es Ahora es, ya ve que rumbero bueno, ahora es Santo Domingo, ahora es Oye, quisqueya, me mandaba cantarle a la sonora, tú es Ahora es, ya ve que rumbero bueno, ahora es Salsero bueno, salsero malo Como quiera que la ponga, baila conmigo tú Ahora es, ya ve que rumbero bueno, ahora es A la hora que me llame, a la hora que me llame A la hora que me llame, papá me llamo y estoy aquí tú Ahora es, ya ve que rumbero bueno, ahora es Baila que baila, ahora es Y bailemos otra vez Oye, nuestra luna de miel Ahora es, ya ve que rumbero bueno, ahora es Ahora es, ahora es Discúlpeme señora, pero aquí ha llegado la hora Sonora con cuarentena ¡Solora con señas! Ya te veo que andén, mira que te gozando Y de tu mi disco vacilando El Comandante está wo кошero y chato Y Morero mira que te odinino Linda, linda, mira, baila como bebé ¡Oye, gente! ¡Abrí! ¡Arriba, salsado! ¡Ah! Rosal, ronbero bueno, compás Y bondó, ritmo de llamao Ritmo de llamao, canario lo canto Rosal, ronbero bueno, compás Y bondó, ritmo de llamao Dile que invento que no vino Pero mi cariño lo mando Y a los que están sentados allá arriba y allá atrás y de este lado los saludos también